El Tribunal Colegiado suspendió este jueves juicio de fondo contra dos acusados de ultimar a tiros a un joven en el municipio de Pimentel. Los hermanos Hanley García Antigua y Joel Arismendi García Antigua, alias Moreno, acusados de quitarle la vida a Kelvin José Santos Enríquez durante incidente registrado en gasolinera en fecha 28 de enero del año 2018. Pimentel, el joven muy querido, es del municipio de Castillo. En el día de hoy, las partes, iniciamos lo que es el juicio, comenzamos a plantear las medidas de lugar, los imputados declararon ambos y fue suspendida por razón de la hora para el viernes, para el lunes 11 a las 9 de la mañana. Ellos manifestaron que dispararon. Nosotros esperamos que la justicia haga su trabajo y le imponga a los imputados todo el peso de la ley. Eso es lo que esperamos. Recordamos que la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Duarte varió la medida de coerción a los hermanos acusados por una garantía económica de 10 millones de pesos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.